Hola Gregarios, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Poneros a rueda porque hoy os traemos... Alain Samström antes del lado oscuro. Esto es... Ciclistas, epiclistas, epiclistas... Bueno, pues el protagonista de nuestra historia de hoy es un hombre conocido por todos. ¿Sabéis que ha pasado de héroe a villano? Todos conocemos su historia, sus siete tours, su declaración de culpabilidad, etc. Pero en este canal sabéis que nos centramos sobre todo en los éxitos deportivos. Y por eso la historia de hoy tiene que ver con un joven, Lance Samström, antes de su enfermedad, en una época en la que empezaba a despuntar un poco en el pelotón profesional. Corría el año 1993 y nos encontramos en Oslo para disputar el Campeonato del Mundo de ruta. Allí se presenta un joven tejano de 21 años que ya es campeón de su país para medirse a las grandes estrellas europeas de la época. Lance Samström comenzaba a hacerse un nombre dentro del ciclismo profesional con alguna victoria importante. Sobre todo destaca la conseguida ese mismo año en el Tour de Francia en la meta de Verdun. Además de otras muy buenas actuaciones, sobre todo en carreras de un día. Sin embargo, el corredor tejano la verdad que tuvo algunos problemas para encajar en el pelotón. Como él mismo declararía, venía del mundo del triatlón y de entrenamientos la verdad es que siempre en solitario durante su adolescencia y durante su infancia. Con lo cual le costaba mucho el hecho de rodar en pelotón y desconocía por completo ciertos códigos dentro del ciclismo profesional. Además su carácter arrogante le costó ciertas enemistades. Él mismo declara que le gustaba mucho desafiar a los gallitos. La verdad que todo un vaquero de Texas dentro del pelotón europeo. Aún todo ello, pues la verdad que su calidad y su potencial eran innegables. No obstante, pues bueno, no entraba para nada dentro de las quinielas de ese año 1993. Incluso podríamos decir que para muchos aficionados era un corredor desconocido. Los favoritos, según todos los expertos, pues eran hombres como el español Miguel Indurain, los italianos Buño, Moreno Argentín, el francés Motet, Johan Musiu... Yo creo que absolutamente nadie contaba con el joven Lanzarström. Bueno, nadie, por supuesto menos él. Esta carrera del año 1993 fue una carrera marcada sobre todo por la lluvia. Era un recorrido urbano, ya complicado de por sí, con alguna curva la verdad es que muy difícil, que con un piso mojado se convirtió en una pista de patinaje. Hubo muchos corredores que tocaron el suelo. Alguno tuvo que retirarse, como por ejemplo Raúl Alcalá. Otros siguieron en carrera, pero bueno, ya con alguna molestia que les impidió rendir al máximo, como por ejemplo Yanni Buño, que tuvo que retirarse unas cuantas vueltas después. Fue una carrera sobre todo de selección, donde la colocación, el trabajo en equipo, la lectura de carrera y la suerte, pues bueno, cobraban debido a la lluvia una importancia extra. Era agosto y los corredores que venían del Tour, pues traían todavía un estado de forma muy bueno. La carrera en sí, pues no tuvo un dominador claro. Los españoles intentaban controlarla para su líder, Miguel Indurain, que ese año la verdad es que venía con mucha hambre, pero sobre todo italianos y franceses se lo ponían bastante complicado, con continuos intentos, pues Fondries, Giovanetti, Virenque... Uno de los cortes que se produjo durante la carrera más importante estuvo constituido por los franceses Motet, Virenque y Durán. Pero rápidamente los españoles lo echaron abajo con el trabajo de, entre otros, pues Pedro Delgado, Mauleón, Escardín, etc. Y cuando llegamos ya a falta de un par de vueltas para el final, que viene a ser poco más de 40 kilómetros, se produce ya uno de los intentos importantes, el danés Villarne-Ris, que llega a contar con casi 20 segundos, como veis. Pero esta vez es Italia el que frustra el intento del danés, que ya lo había intentado un par de veces sin mucho éxito, la verdad que el corredor estaba muy combativo ese día. Justo después, pues se produce uno de los movimientos más importantes, que es el diablo Claudio Cappucci, que prueba suerte, llevándose a su rueda al francés Gerard Rue y al holandés Fran Masen, que parece que entre los tres, pues bueno, que hay entendimiento y tiran para adelante. Y llegamos a una de las zonas duras del circuito, por no decir la única, y vemos como por detrás Indurain ha saltado del grupo, en persecución de este trío de cabeza, llevándose por detrás al americano Lansastro. En el pelotón, los corredores no son capaces de seguir la rueda del Navarro, y se forma un grupito por delante, la verdad que muy interesante, con Indurain, su compañero Nelvanesto, el francés Gerard Rue, el italiano Cappucci, Fran Masen y Lansastro. Un joven americano que parece que se ha colado en la fiesta de los mayores. Los cinco, la verdad es que se entiende muy bien, y parece que van tirando hacia adelante. El único que duda un poco es Gerard Rue, ya que por detrás, en el pelotón, lleva a sus jefes de filas, y se produce una situación un tanto incierta en la selección francesa. Y ahora, antes de que vayamos con la resolución de la etapa, pues bueno, aprovecho para agradeceros el gran apoyo que le estáis dando al canal, pediros que si os está gustando el vídeo, suscribáis, que no os cuesta nada, es gratis, y que si os gusta este tipo de contenido, compartáis para que podamos llegar al mayor número de aficionados al ciclismo. Puedes buscarnos también en Facebook, y en la descripción os voy a dejar unos enlaces donde podéis encontrar la mejor ropa de ciclismo, con los mejores precios para vuestras salidas. Nos habíamos quedado en este grupo de cinco en cabeza, entendiéndose, pero nos vamos acercando a meta, la gente se va acercando por detrás, y el entendimiento se rompe, y cada uno empieza ya a intentarlo por su cuenta. Esto hace que por detrás, pues llegue otro grupito, que hace como avanzadilla del pelotón, donde se encuentran corredores también importantes, como Bjarne Ries, el moldavo Andrea Schmil, el noruego Laurisen, y el alemán Olaf Ludwig, que se unen a los cinco escapados, con unos metros de ventaja todavía sobre el pelotón, en el que parece que nadie acaba de controlar del todo. La verdad es que no se entienden, y bueno, por delante es una escapada muy bonita, que bueno, puede llegar a buen puerto. En esta situación llegamos al último paso por meta, y vemos que cruzando unos metros por delante, está el dúo Laurisen y Masen, que lo intenta, logrando, como veis, unos metros de ventaja con mucho esfuerzo. Por detrás, Astron parece que caza, y así formamos un trío, seguido por seis corredores, antes compañeros de escapada, que parece que no se entienden para nada. Se miran, pero ninguno quiere gastar. Parece que los tres fugados, oye, pues bueno, pueden hacer camino. Cuando llegamos a la única subida con dificultad de todo el recorrido, el americano vemos cómo se va hacia adelante con un ritmo infernal, que sus compañeros de fuga, en principio, no son capaces de seguir, en una gran demostración del tejano de fuerza. A falta de poco más de 15 kilómetros, es cabeza de carrera, con todos los favoritos por detrás, intentando darle caza. La verdad es que es el momento más grande de su corta carrera, y el americano se lanza como un poseso a por la machada. Atrás, los otros perseguidores, veis cómo parece que no se ponen de acuerdo, y la diferencia empieza a aumentar. Primero 10 segundos, después 18, después 20. El americano se nota que está arriesgando mucho en el circuito, que como decíamos antes, se le está muy, muy, muy peligroso, y por detrás parece que nadie quiere asumir la responsabilidad. Y así, poco a poco, pues bueno, van pasando los kilómetros hasta que Lance Armstrong, dando todo a una exhibición de fuerza, de valentía, de coraje, entra en el último kilómetro, ya celebrando la victoria. Ya puede casi sentirse campeón del mundo Lance Armstrong. Ya puede mirar hacia atrás, y yo no sé cuánto falta todavía para la línea de meta. Con tan solo 21 años, entrando así en la historia del ciclismo, como uno de los campeones del mundo más jóvenes de todos los tiempos. Lance Armstrong, campeón del mundo de 1993. El español y Durain acabaría plata, y el americano parecía que iniciaba así una carrera donde estaba llamado a grandes cosas. Después, pues bueno, todos sabemos lo que pasó. Muchas gracias, amigos. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle al me gusta, compartir, y muchísimas gracias a los que apoyáis el canal con vuestras aportaciones, y no olvidéis echarle un ojo a los links que os dejo en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. Esto ha sido Ciclistas Épicos. 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 Ciclistas Épicos.